Sí, bueno, fue un partido muy difícil, ya sabíamos que ellos tenían un buen equipo, que nos iban a poner las cosas difíciles. Nos pusimos de cara 1-0 en un gol bastante rápido, en la segunda parte nada más comenzar volvimos a marcar, pero sí, ellos se quedaron con 10, a lo mejor bajamos un poco y nos marcaron dos goles, una falta y una jugada individual. Pero bueno, al final conseguimos sacar los tres puntos y muy contentos. Sí, bueno, eso es lo importante, los goles al fin y al cabo los hacen los delanteros, los medios, los defensas, da igual, lo importante es ayudar a conseguir el objetivo, que en este caso fue ganar el partido y nada, seguiremos trabajando todos para quien tenga que marcar que marque, quien tenga que resistencia que la dé y poder ganar todos los partidos que quedan, la verdad. Sí, bueno, siempre hay que seguir la racha en casa y fuera, sabemos que en casa somos más fuertes, tenemos que seguir como lo venimos haciendo y nada, seguir trabajando igual, sabemos que Europa tiene buen equipo y nada, conseguir los tres puntos para seguir ahí arriba. No, 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 ya está olvidada totalmente. En mi caso ocho meses, los que estás trabajando, pero como apartado, como en la sombra, que nadie te ve, pero al fin y al cabo cuando llegas, tú te sientes muy bien, la verdad, yo me sentía muy fuerte, ahora más que nunca y claro, lo que más cuesta al principio es coger el ritmo, pero tus compañeros también te ayudan y todo, entonces es más fácil cada vez y cada vez el trabajo fuera del campo durante los meses también es mucho más intenso para que cuando tú llegues ahí estés ya como tus compañeros. Gracias.